¡Hola! ¡Vamos! Vamos a ver. Podemos hablar de todo. Como que hoy es lunes. ¡Hola! Hoy es lunes. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Me encanta como ya escribo. ¡Ay, Dios mío! Es que la prisa. Ok. ¡Hola! 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 Vamos a empezar a saludar aquí. ¡Hola! 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 Ok. Siempre tengo que poner el like porque la gente a lo mejor no captan la palabra. Ponlo aquí. Bien. Ok. ¡Hola! Beani Gómez, saludos. Saludos, Catalina Rodríguez No, Rodríguez Ok, Catalina Saludos, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy Hoy sí que vamos a tener que hablar de Joe Hoy tendrá su final, o sea, su decisión con la flechada Tengo que buscar aquí en el celular cuál es el nombre de la flechada de ella O sea, tengo que ver cuál es el nombre de ella Es esta muchacha que está aquí Ustedes saben quién es ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Alguien sabe el nombre de ella? Si yo lo tengo aquí, déjame buscar el nombre de ella Ah, Elizabeth Vamos a ver qué pasará con Elizabeth para Joe Miren bien Hoy es la decisión de Joe Para Elizabeth ¿Seguirá un que sí, que sí? ¿Un que no, que no? Solo tenemos que ver en el programa Así que tenemos que estar pendientes Me imagino exactamente Yo creo que es un no Obligado Porque No se vio mucho entusiasmo ahí Exactamente Saludos, princes Boo Vamos a ver Cusco Saludos, Cusqui 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 ¿Cómo estás, Cusco? Ferre Ferre Ro Rolga Ah, Ferre Rolga Saludos ¿Cómo están? Ahí está Vamos a ver Acuérdate que hoy el show es a las 8 Ah, más temprano ¿Por qué? Muy bien Espérate Cusco Saludos para ti corazón Es que me están diciendo que el programa es a las 8 No es a las 9 Ah, porque son 2 horas Ah Vamos a ver Eh, el nombre es Cham Chamán Margarita Saludos Es, sí Saludos Ah, cambio de horario Sí, porque como que son 2 horas Pues esto se lo pusieron Bueno, exacto Acá en Puerto Rico a las 9 Si no, pues tengo que chequear si lo están dando ahora A ver si lo están dando Hay que estar pendiente No, no, no Parece que no Aquí estoy todavía, estoy aquí No los estoy viendo a usted, pero usted me ven a mí Vamos a ver si lo están dando Eh Mmm Con lo que Trabaja Hola Dejesis Hola Janet Sí, sí Déjame chequear A ver si en verdad lo van a dar Porque yo no me lo puedo perder Yo tengo que ver obligatoriamente A que salga Joe y Elizabeth Quiero ver si de verdad continúan O eso será un no También quiero ver la flechada de Tomás A ver si están juntos o no Mmm Ok Vamos a ver qué pasa Ok Este Aquí estoy Ah, ok Si hay Ah, mira Allá A las 7 y 21 Aquí son las 7 y 21 también Vamos a ver Eh Ok Vamos a ver el programa Lo que pasa es que está bien lenta el internet Por eso es que no tengo tanta cosa a la vez Pero vamos a salirme entonces de aquí para entonces Para, ok Ya Ve Ahora sube Bien Vamos a ver qué pasará Yo voy a ver aquí Yo tengo la página de ellos Vamos a ver Y Paluchi Saludos Saludos desde Puerto Rico Ok En Nueva York es a las 8 Perfecto Estoy loca Por ir Estoy deseosa por ir a New York otra vez Me encantó Imagínense que desde 2007 Desde 2007 yo no voy para New York Son muchos años A ver Vamos a estar aquí enamorándonos A ver si sale algo nuevo Mmm Ok Mañana viene lo de William y su flechada A ver si le gustó el vino Eh Después viene A ver si me la Me pasa aquí Después viene Joe y Elizabeth Porque mira Estoy viendo aquí Primero bien Miren eso Y después tiene Alexandria Un flechado Eso es lo que viene hoy Lo voy a repetir de nuevo Mira Primero viene la flechada de William ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El muchachito que dejó a A la pobre De Laura Imagínense Mañana es la boda Ah Es el 15 Ok Gracias Gracias Ese Matos Gracias Mañana es la boda Adiante Otra más que se casa Se conectó la difícil Ok Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ustedes creen que pasará con Con William y su flechada? ¿Creen que estarán juntos? Hay que orar Hay que orar Vamos a ver Ah La boda de Kate y Jordan Exactamente Vamos a ver Nada Ah sí Mañana es la boda Vamos a ver Seu Saludos Ok Vamos a ver Exacto Un no Muy bien Vamos a ver Si yo tengo aquí La página de ellos De enamorándonos Ahora La tengo aquí Es para decirle Mi gente Que ya Abuela tiene su página Aunque hizo otra Pero tiene su página ¿Ustedes se acuerdan de él? El que estuvo con Alexandria Para colmo Él está en el palco Y creo que tendrá Puerta del amor Vamos a ver Vamos a ver Ok Ah sí Míralo Kate y Jordan Faltan Faltan dos días O sea que es El 16 Ah O sea el 15 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí de qué? Peluche ¿Qué pasó peluche? Peluche Perdón ¿Qué pasó ahí de qué pasó? ¿Qué pasó? Cuénteme Cuénteme ¿Qué pasó? Ay miren Qué hombre más guapo Dios mío Guapísimo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si ponen ellos algo Vamos a ver ¿Quién está conectado hoy Que yo pueda hablar un ratito? Vamos a ver ¿Quién está conectado? Ah sí Alessandria Sí Pero va a tener Un flechado nuevo Así que No te desesperes Vas a verla contenta Con un nuevo amor O sea que ya tiene que estar Es que la gente Que no puede hablar Está en el programa Ok Vamos a ver ¿Qué me quieren preguntar? Vamos ¿Qué me quieren preguntar? ¿Alguien que quiera estar conmigo En directo Para hablar un ratito? ¿Pudiera ser? Hola Kenia Martínez Acevedo Saludos Jackie Estoy aquí Estoy escribiendo la reina A ver si aparece ¿Qué me parece? Ah De 8 a 10 Ok Hay que estar pendiente Entonces Malen Saludos Carmen 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 Ven acá Carmen Carmen Ven acá Ven acá Con un ratito Vamos a ver si quiere Ven un ratito Vamos a ver si quiere Vamos a ver si quiere Tracar Vamos a ver si quiere Cari No se escucha Hola 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 Neva Nevael Que está guapísimo Nevael está bien bueno Yo quisiera darle una pequeña entrevista Quiero conocerlo Hola Carmen Ah perfecto Gracias Cusco Adiós Cusco Carmen Saludos Ven aquí Cusco Ven acá Bueno yo Yo La gente me oye Él siempre dice Sé que no Pero es su forma de ser Hay que respetarlo Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien ¿Cómo estamos? Aquí Esperando el show Hay que ver Qué pasó Con Joe Y su linda Y hermosa flechada A ver si es un sí O es un no No sé Es Joe A mí me da pena El Joe ¿Por qué? No sé Porque él vino Por esa muchacha Sabiendo que Esa le iba a decir Que no Esta mujer Porque él es tan lindo Ella vino por él Pero a lo mejor Ella se queda con él Yo digo que Él vino por ahí Sabiendo que A Wilder le iba a decir Que no Ay Dios mío Es que tienen que entender Que cuando la mujer Es poderosa Es difícil Controlarla Y yo no sé Qué a Wilder busca Porque ella Ha tenido Hombres bonitos Y no los coge Ay perdón Algo tiene ella Que no le gusta ¿Qué será lo que Tiene el Moreno? A mí me está Que ella todavía Espera a Casanova Bueno No sé Hay que ver No en verdad Hay que ver Hay que ver Puede ser que Se le quedó El tratado Ya Pero yo creo Que Casanova Ya no la quiere Bueno Ese cuando dijo Que no es no Ajá Y todos esos otros Que yo no sé Que buscan Porque tantas mujeres Bonitas Que han ido Para ellos Hay que Hay que andar Siempre con Con alcohol No nunca sabes Vamos a ver Carmela Carmela dice Que me encanta Ver el show Muy bien Que bueno Y Ángel Con Con ella Que lo quería Ajá Ángel ¿Con quién? Con la última Flechada Que él tuvo Que ella lo quería Que ella vivía En Texas Alma Sí Alma ¿Verdad? Es 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 Alma Alma Ay Que no se me vaya Por Dios Ah Guau Vamos a ver Vamos a ver Si se puede mover Sí Con alma Vamos a ver Ay bendito Vamos a ver Espérate Espérate Déjame buscarlo Otra vez Estoy aquí Cusco Estoy aquí ¿Por qué no me sale? Cusco Ven acá Cusco Bendito Este Alma Con Vamos a ver Ven acá Carmen ¿Quieres hablar Un momentito En live? Ven aquí Ah ok Vamos a ver Casanova estuvo Vamos a ver ¿Dónde está Casanova? Aquí está Casanova Aquí está Michelle Aquí en la hospitalidad Miguel Silva Aquí está Moisés Aquí está Don Pedro Aquí está José Aquí está Karin Aquí están todos los De enamorándonos Enamorándonos Robert Evelyn Rubi José Navarro Guadalupe Sonia Aquí están todos Vamos a ver Aquí están todos Vamos a ver si entran Ah ok Perdóname Estás trabajando Lo sé Ok Entonces vamos a ver Quién más Ok Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Daliana Y Antonio ¿Volverán? Ojalá Ojalá que vuelva Porque ya Me hace falta Verle la cara Aunque Él es la persona Que mucha gente Querían que él no estuviera Porque era de los Que siempre decía Que no Este Rivera 3956 Era de las personas Que siempre decía Que no Entonces mucha gente No quieren verlo Pero yo lo extraño Porque él es tan lindo Sí Vamos a ver Eh Saludos Saludos Doctor Pedro Vamos a ver Ismael Ismael Lleva tiempo Sin venir Oye ¿Verdad? ¿Cómo estamos? Bendición Dios te bendiga Amor ¿Cómo estás tú? Muy bien Estás en tienda ya Estás comprando cosas ¿Dónde estoy? ¿Dónde es esto? Si no me equivoco Eso es una farmacia ¿No? Es una farmacia Es correcto Es una farmacia Lo que pasa Que hay una persona Conocida Bueno Nada Eh Me llamó Para pedir un favor De esas toallas sanitarias Imagínate tú Entonces preguntando Por aquí ¿Dónde quedan Las toallas sanitarias? Aquí las tengo en la mano En directo Tú dices eso Igual hay problema No importa Que la gente lo escuche Es decir Los hombres también pueden Comprar todas las sanitarias Ok Ok Vete por la parte De atrás Más allá No Ya la conseguí Ya la voy a apagar Ah Ya me conecto Entonces ahora me conecto Y por aquí Bueno Porque tú veas Lo que hacemos en vivo ¿Ves? Lo que estamos haciendo en vivo Ah ¿Viste? Ah Zambrano Saluda Zambrano ¿Cómo estás? Bueno Saludos a todos Yo ahora me conecto Ok Cuídate mucho Ajá Haciendo la cola Mi amor Papagapo Haciendo la cola En este momento Para cancelar Pero Dependiendo ¿Sabes? Claro que sí Qué bueno Que la conseguiste No Se repito Lo que te voy a preguntar Es en qué estante estaba ¿Y punto? Flexible No flexible Ultra delgado No delgado Absorbente Súper absorbente Qué malo es ser hombre ¿Verdad? Porque cada mujer Tenemos estos problemas Ustedes son Recientes Con eso Bueno Bueno Si el hombre Da también El permiso De comprarla Pues hay que decirle Cómo son Bueno Tú sabes que yo nunca He tenido problemas Con eso Yo las compro Y punto Se acabó Yo nunca Ya va Y te voy a poner El teléfono Ay Dios mío Todo en una farmacia Todo Aquí es Walgreens No importa Se puede hacer La propaganda A Walgreens Ya Ok La gente dirá Bueno Y el doctor Está comprando aquí Alguna cosa Déjame Déjame conectarme Con Zambrano Ella estuvo en el programa ¿Con quién estuvo en el programa? Ella se llama Nelly Zambrano Ah no puede Déjame preguntarle Por acá ¿Qué pasó? Nelly Nelly Zambrano Ya estuvo en el programa Pero si es barato esto ¿Sabes? O sea Que esto no es tan barato 14 ¿Qué? 25 Eso que cuesta Lo tengo en la marca Adiós Adiós Mira 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 cómo están las cosas Lo malo es Mira cómo está el tiempo Mira Está lloviendo Entonces me dice Que se siente mal Y entonces Claro Por eso es que me está diciendo No te preocupes Yo estoy en la calle Voy para mi casa Y no tengo problema De hacerlo ¿Entiendes? Pero imagínate tú Aquí estamos Mira Todo el mundo Con vida del Paraguay Eh Está lloviendo para allá Claro Que está caiendo Un paro de agua Pero para agua no Más o menos Pero En cómo va a ser Estoy lloviendo Oh Bueno mi amor Déjame para Terminarme para la casa Y cuando estemos ya Allá en la casa Si ya te Si da tiempo Nos conectamos ¿Te parece? Ok Claro que sí Y bueno Nada Un besito para Para todos ustedes De verdad De corazón ¿Qué más le puedo decir yo? El doctor Pedro Comprando toallas sanitaria En una farmacia Eso no tiene La gente La gente se enrolla Por eso No ¿Por qué se enrolla Uno por eso? No se enrolla Sencillamente Hay que hacerlo Es que me quedo Sorprendido O sea Yo estoy en mi En mi directo Y la gente dirá ¿Pero qué hace él Comprándole una toalla A una mujer? Bueno ¿Cuántas veces Lo he tenido que hacer? Lo he tenido que hacer Muchas veces Claro Más de tu Primero comencé Con mi hija Cuando tenía Con mi chava Tuve que hacerlo Y ahora bueno Que no me cuesta Si te hace falta A ti también Me voy a terminar Te las compro igualito O sea Yo no me enrollo Yo por eso No Lo malo es que Lo malo es que Tiene que ser así Y si no la consigue No, no O sea No me sirve Pero no Si todos son iguales No Tiene que ser la marca Tal Y tal Dirusor Ah bueno Viste No tiene nada de malo Ok Yo entiendo Bendito Me hizo reír Es bueno Todo eso Como un besito Amor Te quiero mucho Y el que Te haya visto Esto Bueno El que haya visto Esto Tiene que haberse reído Porque El hombre Como dijo yo Así como compra Ropa interior de mujer También compra Utensilios Que utiliza la mujer Exacto Ahí lo dijiste Ahí lo dijiste Correctamente Pero lo dijiste Ahorita Cotes Los hayas sanitarias Esto es la farmacia tal Por eso Porque me quedé Sorprendido Bueno Otra faceta La faceta Que nadie conoce De uno Que la faceta Que cuando uno Este Más bien se ríe Porque eso es parte De la diversión De la vida ¿Sabes? Hacer cosas Que tú no Te imaginabas Que le ibas a hacer Y lo estás haciendo Ok Mi amor Un besito Te quiero mucho ¿Viste? Ok Bye bye Y un beso Para todos Muy bien Dale Ay Dios Dios mío Señor Me encanta Ese hombre Sí No es cosa En otro mundo Pero Él Tiene que decir Utensilos Para la mujer Pero dijo ahí Todo Me quedé sorprendida Así como le van A los calzones Ok Sí Sí Totalmente Cierto Él es un amor Déjame buscar aquí A Zambrano Porque ya tenía Ahorita aquí Vamos a buscar Nelly Ven acá Saludos Saludos Vamos a ver Si está Acuérdate Que un médico Habla claro Sí Totalmente Cierto Yo entiendo Perfectamente Pero es que Como que Bueno no sé La gente Se asustan O no sé La gente Se ponen Vamos a ver Si Deish Sale Deish Vamos a ver Ay Dios mío Vamos a ver La gente dice Que está pasando Pero el esfuerzo Es que todo el mundo Lo quiere Lo quiere Él es cómico Sí Él es bello Ok Ok Vamos a ver Estar aquí Bien Ah no quiere Vamos a ver Hola Chela Hola Chela Saludos ¿Cómo estás? Hola Hola Muy bien ¿Y usted? ¿Cómo estamos? Qué guapo ¿Eres del programa? Sí Estuve en el mes De diciembre Enamorado de Valerie ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate Tengo que buscarte Espérate Mira que Oye Es que no me acuerdo De ti Es que No son tantos No se le olvida A las personas Sí Mira con quién Estabas Con esta chica Ahí está Hermosísima Mujer Esa mujer Hermosa Claro que Sí Oye Pero mira que guapo Está expuesto todavía Mira No te parece Ese eres tú No No Ese soy yo Sí Ese soy yo ¿Qué te dice Que está tan guapo? Me cuide más No Es que Quién sabe Por qué en la tele Salí así Ella es Valerie Por si acaso No la conocen Ella es Valerie Una hermosísima Boricua Exactamente Ah Yo me acuerdo De ella Sí Que ella tuvo Un flechado Y parece que El flechado Le salió Como que Como bien fresco Como una persona Falta de respeto Y ella tuvo que Sí 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 Pobrecita Esa sirve Con todo ese muchacho La verdad Hay a veces Que van muchachos Por mala En mala forma Pero bueno Son experiencias Oh Exacto Yo creo que ella es abogada Sí 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 Ahorita está en Puerto Rico Terminando su Su carrera Ella Ah Ok Ok Sí Sí Exactamente Sí Estuvo que ir Porque no 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 encontraba No encontraba el amor No lo encontraba ¿Y cómo fue tu experiencia En el programa? Súper padre Yo me divertí Disfruté cada momento Que estuve en el programa Ahora sí Fue una experiencia Que se la recomiendo A cualquiera Que está viendo ahorita El live Que se tome Que si miran Que le gusta Hay un muchacho Muchacha Por ahí Que se animen Que es padre Padre estar ahí Enamorándonos La verdad No me arrepiento A lo mejor vuelvo En unos meses también Hay como que hay una Por ahí Que me Que me estaba Como que gustando ¿He dicho nombre Gio? Ah, ok, ok Porque hasta Hasta he estado Hablando con Joel Este El Joel Y me Y nos estamos planeando Otra vez Volver Oh Vamos a ver Como tú estás Como estás conectado Vamos a ver Si tú me puedes escribir Por mensaje privado ¿Quién es la Afortunada? Sí A ver Voy a Está guapísima Bueno Hay muchas guapas Ahorita Ahí En el En el Balco Pero Pues hay una Que sí Que digo A lo mejor Voy por ella Voy otra vez A tomarme Esa oportunidad A ver Si esta vez Le echo De nuevo Ah, ok Ok Es que me estás Escribiendo Quién tú estás Porque estás viendo Mi live Y quién sabe Quién tú eres ¿Cuál es tu nombre? Sí, bueno Acá yo soy De Chicago Beani Gómez De Chicago Ok Beani De Chicago ¡Woohoo! ¿Cuánto que tienes el gozo? Acá Sí Porque está un poco fresco Ay, qué bonito eres Eres guapísimo No, gracias Espérate, te pregunto ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 20 Voy para 27 años ¿Qué edad tú tienes? 27 ¡Eres un bebé! Es por la barba Es por la barba Ay, qué mal Tiene 27 años Mi gente Y yo estoy a los 40 Así que no puedo Así que Los que quieran flecharlo a él Después de unos 30 para abajo Pueden cogerlo No, también Como también estoy Dice La edad no importa No, corazón Aquí en Puerto Rico Si tú andas con un Pele de cinco menenes No, es cierto No, sí, sí, sí Pero sí Ahí está Carmen Ah, Carmen Dice que no se acuerda De ti Eh, voy a buscar Carmen Sí, estuve a la primera Semana de diciembre Estuve con esta Valerie Salimos a unas citas Estuvimos ahí Platicando Estuvimos haciendo Unas cosillas Así para conocernos Y pues Para la siguiente No hubo conexión Pero bueno Quedamos una buena amistad Mira Carmen Ese es él Mira la muchacha Que flechó Miguel El de la rosa Es más guapo Ah, ok Ya le gusta a Miguel A ver Sí Esto fue En enero de 19 Que tú Estabas flechando A Valerie Sí, no El programa Pues lo puse En diciembre Fue en diciembre La primera semana Pero ya puse Unas fotos Después con ella En enero Y así Y he estado En contacto Con ella ¿Qué pasó Que no Que no Que no continuó El amor Entre tú Y Valerie Ah Tuvimos más conexión Como amigos Tuvimos esa conexión Porque nos llevamos Muy bien Nos llevamos muy bien Sigo hablando Con ella Nos testeamos Y nos mandamos Esas buenas vibras Como amigos O sea Quedamos como amigos ¿Sabes algo? Que te estoy viendo Ahora mismo En la foto Y ahora mismo De frente Y no te pareces Mírate Has cambiado Demasiado Deberías De volver al programa Y decir Miren el antes Y miren el después Sí No, por eso Quiero volver Voy a volver Te voy a mandar El nombre De la flechada Con la que quiero Para ver Qué pasa Ah Perfecto O sea Sí Me envía Me envía El nombre Porque yo Yo estoy Muy pegada A esto Yo estoy muy pegada A esto Y esto es lo que me gusta Y entrevistar personas O sea Conocerlas Porque la entrevista Pues sería Después que salgan Del programa Es para conocerlos Para que hablen bien Del programa Y los puedan llamar ¿Y cómo te pareció Rafael? Rafael ¿Cómo te pareció? Para mí Fueron Como le digo Una experiencia increíble Fueron tan amables O sea Rafael Mis respetos También Karina Una persona increíble Con lo que Mis respetos Para ellos La verdad Me trataron muy bien El equipo completo De enamorándonos Feo la verdad Un trato De cinco estrellas Que también Se lo recomiendo A la gente Que se anime Porque la verdad Es un algo Padrísimo Padrísimo Pues mira Qué bien Pero tuviste Como que poco tiempo Tú estuviste en el palco O solamente Encontraste el amor Y te fuiste rápido Sí Me tuve que regresar A Chicago Porque soy maestro De baile En una academia Acá también Y tuve clases El sábado Tuve que regresarme El sábado Y ya les dije Que a lo mejor Regresaba después Ay eres tan guapo Que lamentablemente No se te puede ni flechar Porque tienes 27 años Qué malo es eso Sí porque Eres guapísimo Tú cambiaste demasiado Fueron mucho tiempo Sin ir al programa Sí Es para que Es para Ahora sí Cuando vaya Para que no No me conozcan Claro que sí Pero lamentablemente Pues mi gente Cuando quieran flecharlo Saben Tiene 27 años todavía Estamos en este año Así que no sé Cuando lo cumpla Los 28 Pero todavía Es un bebé O sea Para que somos cuarentenas Es un bebé Pero como puse Como me pusieron En el programa Chiquito Pero picoso Ay Dios mío Este Déjame ver Me estaban preguntando Por acá Hasta qué hora Yo tengo Para hacer el live Y yo siempre lo hago Hasta las nueve O nueve y media Porque es que No vivo sola Yo vivo con mi mamá Y por eso tengo que Tener un poco de respeto Es verdad que Estoy loca Por vivir sola Porque La gente se pone Después de las doce ¿Tú puedes creer eso? No Si la creo Si la creo Y yo loca Por hablar con ella Pero no puedo Ay ¿Y este Joel ¿Qué le dijo? Si va a volver A mí me dijo Que si va a volver Joel Ajá ¿Quién? Joel ¿Quién es él? ¿Joel? ¿O Joel? Joel Yo le digo Joel Pero es Joel Ah Joel Joel ¿Ese es el dominicano? El dominicano El dominicano El desmadroso Enamorándonos Ah ¿Él se pasa conectándose conmigo? Ese canijo Ay Ay Tal vez me la curo Con él Es súper padre Ese muchacho Sí Me tiene Me tiene desespera Porque yo hice Un video corto Porque Él dijo un comentario De lo que significaba La cintura del mono Y yo estoy esperando A ver si se conecta Y me dice ¿Qué significa realmente esa cosa? Es que en República Mexicana Esa es una palabra rara Ay ese muchacho No, no, no También ese Joel ¿Cómo tiene de flechado? La verdad Cuando estuve en el programa Que estuve también conviviendo con él Cada rato Cada rato Le dije ¡Híjole! Buen muchacho ese también Entonces Como para diciembre O noviembre Tú estarías entrando Otra vez al programa Puede ser en el verano A lo mejor ahorita En mayo, junio Me voy a dar la chance De ir de nuevo O sea que ya tienes luz verde Pero estás diciendo ¿Cuál es la fecha exacta? Sí Tengo que ponerte aquí En la página A decir Pronto pueden ver Ah, te voy a agregar Tengo una página Tengo una página De un montón de Enamorándonos Yo no sé si tú estás Sí, sí Señorita Ayer te agregó Pero si no Pues te voy a agregar yo Porque yo tengo Un montón de páginas aquí Y hablo con todo el mundo Así que si te busco por aquí Te voy a agregar Claro que sí Ahí estaré Y ahí vamos a estar de nuevo Vamos a estar de nuevo Tuve que hacer Tuve que hacer tres Porque dicen que solamente Son treinta y dos personas Nada más Imagínate Son muchos Son miles Sí Ah, ok Ya te agregué Ya te agregué Aquí En uno de los míos Ya estás agregado Perfecto Ahora sí Cada vez que yo diga algo Te va a salir rápido El mensaje Porque siempre me conecto Siempre estoy hablando Un ratito con ellos Me dice la gente Que ya va a empezar el programa Tengo que decir verdad Que quiero verlo flechado Porque tengo que estar pendiente A eso Sí, hay que estar al pendiente Para chequear A ver quién nos gusta Para ir Anímese gente Anímese para ir A ese programa Que está padrísimo Ah, sí Muy bien Habla con la gente No conmigo Dice que la gente se anime Porque yo no pienso animarme Yo no pienso ir ahí Yo no Yo no No, sí Sí, anímense Todo el mundo vaya Enamorándonos ¿No te dio como que miedo Al principio O nervio Como que Dios mío Que muchas cámaras mirándome Estoy lindo Estoy lindo Fíjate que Estoy acostumbrado A trabajar mucho En la cámara Porque aquí en Chicago Trabajo con las producciones De televisión aquí En Chicago Y cada vez que salgo Para mí es un nervio Pero también como que Infelicidad a la vez Cuando estuve en el programa Enamorándonos Créanme Cuando estaba atrás backstage Estaba un poco nervioso Pero ya cuando se abrió La puerta Dije Jim Pues ya tengo que entrar Ni modo Vámonos Y pues Hay que dar Ahora sí Todo lo que uno puede Para que todo salga bien Y pues Se me quitó ya los nervios Seguí estando ya adentro Ay qué bueno Qué bueno Pues me alegro mucho Que he estado un ratito Conmigo Porque Pues yo no sabía Que Yo pensaba que voy a hablar Todo hasta las nueve Pero me dicen que el programa Está empezando Y que ahora A mí no me han dicho nada Ni no me ha llegado La notificación Sí Ya va a comenzar Aquí en Chicago Comienza normalmente Como a las siete ¿A las siete? Y acá ya son las siete Sí Acá en Chicago Pues tengo que estar pendiente Porque si ya empezó Pues me lo estoy perdiendo Bueno corazón Pues te dejo Este Fue un placer Esperemos Volverte a ver Yo me conecto Todos los días Yo me conecto Todos los días Si quieres estar un poquito más Estás dispuesto O sea Bienvenido seas Porque eres Muchas gracias Mi gente Tiene 27 años 27 años Un niño Niñito Sí Porque Muchas gracias Por tenerme Porque recuérdate Que hay muchas mujeres Que están guapísimas Pero todos entramos A una edad Algunas tienen 40 Tienen 50 Tienen 60 Y si ven a un guapo Como tú dicen ¿Qué edad tiene? Parece un niño Es un niño Tiene 27 No pues muchas gracias Hermosa Por tenerme en tu live Saludos a todos Y pues espero Verlos pronto ahí En Enamorándolos También a ver Cualquier flechado Me toca Besos Saludos Gracias Gracias mi gente Que hoy voy a empezar El programa Más temprano Así que Se lo disfrutan Que ahorita A lo mejor Me puedo conectar Si se acaban las 10 Me conecto un ratito Y después hablo rápido Bye Chao Bye Bye ¡Gracias!